Y como cada miércoles hemos venido a jugar, o mejor dicho, a aprender jugando Edulaga. Hemos hablado a veces de electricidad, hemos hablado de magnetismo y hoy nos lo juntas todo. Eso es, Isabel. Hoy vamos a hablar de electromagnetismo, que son las propiedades que relacionan tanto la electricidad como el magnetismo. Y te quería preguntar, ¿tú has visto alguna vez un electroimán en funcionamiento? Yo creo que no, o al menos no sé lo que es. O por lo menos no conscientemente, ¿no? Exactamente, puede que lo haya visto y no me he dado cuenta. Pues mira, vamos a intentar hacer uno aquí y para eso necesitamos cosas tan sencillas como podría ser un clavo. Vale, un clavo normal y corriente. Exactamente. Si cogemos un clavo y lo ponemos al lado de unos clips, vemos que no ocurre nada, porque no tiene propiedades. No se atraen, no se repelen. Efectivamente. Sin embargo, mira, si construimos algo como esto, que es una bobina de cable de cobre alrededor de un clavo, y ahora lo enchufamos... Lo enchufamos a una pila. Conectamos en una pila. Fíjate lo que ocurre. Ahora sí que tenemos... Ahí se tendrían que atraer, ¿no? Sí, pues mira. Con la electricidad. Exactamente. En este caso, pues nos está fallando. Pero bueno, lo que tendría que ocurrir es que se crea una corriente eléctrica a través de esta bobina y eso provoca la aparición de un campo magnético. ¿Y eso por qué se produce? Pues esto es debido a las cargas, las cargas eléctricas, que son los electrones que están moviéndose por el cable. Cuando se mueven, tienen la propiedad de generar campos magnéticos. Esos campos magnéticos son los que pueden atraer imanes, o sea, metales como hierro y así. Y este es el imán del que estábamos hablando al principio. Eso es, que nos ha fallado, pero bueno... A veces la ciencia también falla, no siempre es algo exacto. Pero eso sí, tenemos muchos más experimentos para comprobar. Exactamente, vamos a seguir adelante con otros y vamos a ver, porque estas fuerzas electromagnéticas están relacionadas con... vamos a ver cómo intensas pueden ser, ¿vale? Y es con algún experimento tan sencillo como este, que tenemos un cable de cobre que tenemos aquí, ¿vale? ¿Un experimento que has construido tú mismo? Sí, mira, he cogido las piezas de montar que tenía de cuando era pequeño de jugar y aquí ya ves algo casero y que... Algo que muchos tenemos ahí guardado en ese baúl y que podemos desempolvar y comenzar no solo a jugar, sino a aprender también con ellos. Exactamente, y al final, pues bueno, es una forma de ver que la ciencia la podemos hacer de una forma sencilla y cerca de casa y cosas asequibles. Pues vamos a ver qué tiene que pasar aquí en este experimento. Mirad, en este caso, hemos dicho que cuando circula la electricidad se genera un campo magnético. Vale, pues a través de este cable va a circular la electricidad, por lo tanto va a generar un campo magnético. Y lo que tenemos aquí en medio son unos imanes. Un imán, ¿con un imán qué ocurre? ¿Se repelen? Se repelen o se atraen, ¿no? ¿O se atraen? Pues entonces vamos a ver qué ocurre con estos imanes que tenemos en el centro. ¿Los tenemos que conectar también a una fuente de electricidad? Sí, exactamente. En este caso, estamos viendo ahí esa pila preparada. En esta otra pila, vamos a conectarlo. Y con esto lo que comprobamos, Edu, son las fuerzas de Lorentz. Efectivamente. ¿Qué es eso de las fuerzas de Lorentz? Las fuerzas de Lorentz son estas fuerzas generadas debido a la tracción electromagnética. Mira, ahí lo tenemos. ¿Lo has visto? Mira, ahí vemos cómo se mueve. Ahí lo tenemos. Venga, que se coge la postura. Pues aquí sí que tenemos la explicación y la comprobación de esa fuerza que se produce. Ahí está. Porque ahora estaría, el imán puede estar como quiera, ¿no? Pero en el momento que pase la electricidad, se van a alinear esos imanes para que estén más cómodos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ese movimiento es el que genera esa fuerza de Lorentz. Se mueve, además, con bastante fuerza, ¿no? ¿Esto hay alguna forma de medirlo cuantitativamente? Sí, o sea, este, por ejemplo, sería una forma de medirlo, la fuerza, la rapidez con la que gira. ¿La rapidez y el giro, a lo mejor, porque esto es posible que dé la vuelta completa o no? En este caso, no podría, porque se alinea. Entonces, en el momento que ya está alineado, no va a seguir más allá, porque ya dejaría, llegaría a una posición que no sería estable. Pero aún así, es cierto que se ve bastante claro. De hecho, a mí me hace ilusión probar y ver, comprobar si se... ¡Ay, mira! ¿Cómo se realiza ese movimiento? Si vuelve a su posición, volvemos a comprobar cómo se mueve las fuerzas de Lorentz ahí comprobadas. Ahí las tenemos presentes. Y además, es que todas estas fuerzas de Lorentz, en este caso, sí que no podría girar más, porque se queda ahí ya en su posición, pero si conseguimos construir una estructura distinta, sí que podemos conseguir que ese movimiento siga. O sea, que hay muchísimas posibilidades. Nosotros hemos comprobado aquí esta. Una de ellas. Y vamos a continuar, porque es incluso posible formar un motor eléctrico. Exactamente. Es por ahí, por lo que te comentaba, que según la forma que tenga, podemos conseguir ese movimiento. Y en este caso, lo que vamos a hacer es, con una construcción de este estilo, ¿vale? Esto se le llama una espira. Bueno, en realidad, son muchas espiras juntas todas ellas, formando una bobina. ¿Qué va a hacer aquí? Vamos a hacer pasar la electricidad a través de este cable de cobre. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque lo tenemos aquí ya montado. Vale, tenemos esta bobina ya en nuestra pieza de esas pésitas que hemos desempolvado del baúl de los recuerdos. Y tenemos como llevamos ya comprobando en otros experimentos la pila. Vale, así en principio no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, de momento no se mueve esa bobina. Vale, pero lo que tenemos que hacer es ponerle un campo magnético cerca. Entonces, cuando lo acercamos... Vamos a ver si conseguimos que se mueva. Que haga bien en contacto, que eso a veces nos falla. Quizá incluso si lo hacemos con el dedo, ¿qué puede pasarnos? Claro, si metemos ahí el dedo durante mucho tiempo. Claro, hay que tener cuidado porque esto al final se va calentando y nos podríamos quemar. Y puede quemar, vale. Bueno, yo me la juego. Mira, mira, mira cómo se mueve ahora. ¿Quieres acercar tú el imán? Sí, claro que sí, vamos a ver. Sin llegar a tocar, pero conseguimos que se mueva. Y vemos que es una bobina que tiene bastante peso relativamente, por supuesto, pero que aún así se mueve. Claro, si esto... No sé si te estarás quemando él. No, de momento aguanta. Claro, tenemos que tener en cuenta que esto es una construcción muy sencilla, ¿vale? Y lo he hecho yo casero en casa. Consiguiendo hacerlo esto un poco más preciso, se consiguen construir los motores eléctricos. O sea, que ahí tenemos la explicación de algo tan usual como un motor eléctrico. Efectivamente. Y con motores eléctricos podemos llegar a construir figuras como, si recuerdas, para unos programas atrás hicimos algo tan curioso como esto. Recuerdo este experimento que me encantó porque tan solo tenemos que poner esa bobina que estamos viendo ahora en una pila y vemos ahí cómo gira. Empieza a girar, eso, es una pila en la que en la parte de abajo tenemos un par de imanes. Pues vamos a hacer lo mismo, electricidad girando y un campo magnético creado por imanes, pues se genera automáticamente movimiento. Oye, gira rápido, ¿eh? Este experimento no nos falla. Este es fiable. Este es fiable y además es muy sencillo, que cualquiera en casa podemos realizarlo incluso con los peques y es muy llamativo. Efectivamente. ¿Y esto a mayor escala también puede hacerse? Claro, ahora mismo ya tenemos, ya sabemos construir un motor eléctrico. Los motores eléctricos pues en la actualidad se utilizan en coches, en trenes... Prácticamente todo. Exactamente. ¿Qué tal parece si construimos un tren? No me digas que vamos a construir un tren hoy. Un modelo. ¿Cómo estamos esta tarde? Vamos allá. Vamos allá porque ahora sí que vamos ya a lo grande. Vamos a ver ese modelo de tren que tenemos aquí preparado. Para eso nos hace falta esto de aquí, ¿vale? Vale, una espiral. Una espiral. Una espiral también, una bobina de hilo de cobre que está enrollado. Vale, ya sabemos, lo llevamos repetiendo todo el rato, ¿no? Que la electricidad en movimiento genera campos magnéticos. ¿Magnéticos? Pues nos falta únicamente tener electricidad en movimiento. Electricidad. Vale. Pues para eso tenemos aquí esta pila. Una pila que vemos que está rodeada de dos imanes. Efectivamente. Vale. Vamos a intentarlo, a ver si no nos falla. Y al meterlo aquí dentro... ¿Cuándo? A ver... Ahora tendría que moverse esa pila y continuar a ascender por esa turbina, ¿no? A ver, hay veces que nos falla un poco el contacto. Al final la ciencia es probar, ¿no? Experimentar, fallar y volver a intentarlo. A ver, vamos a intentarlo si no con otros imanes. A ver, si no con alguno más... Hacemos ese cambio de imán. A ver. Al final son experimentos sencillos pero que a veces fallan y también ahí está la gracia, ¿no? En volver a intentar. Lo estaba metiendo del revés. Ah, mira cómo se mueve ese tren. Ahí avanza, va avanzando. Hasta el otro lado. Ese tren aquí. Te hemos visto cómo ha pasado de un lado a otro. Y ahora... Y comprobamos cómo se mueve solo prácticamente. Al darle la vuelta se mueve, sí. Falla un poquillo el contacto, lo mismo, porque es algo casero y no lo he hecho perfecto, ¿no? Pero sí que lo estamos viendo que va de un lado. Pero se puede comprobar a la perfección, además muy visual, como pasa de un extremo al otro sin moverlo nosotros, simplemente por su propia fuerza. ¿Quieres intentarlo tú? Lo intento, lo intento. Hay que meterlo por aquí, hay que meter todo entero y empu... Y mira cómo avanza. Y mira, ahí empieza a mover. Avanza. Ahí. Pues Edu, desde luego, muy llamativos estos experimentos. Muy llamativa también, por cierto, tu camiseta, que siempre nos vienes con el look adecuado. Además, hoy está muy relacionada también. Pues esto es un regalo que me han hecho y está muy relacionada con la electricidad y el electromagnetismo, pues el mejor día para llevarla. Hay que venir apropiado, claro que sí. Muchísimas gracias, una tarde más, Edu Laga. Hasta luego, Isabel.